Bullseye Aquí tenemos la apertura de la conferencia de Microsoft No podía ser de otro modo, Call of Duty era el verdadero protagonista de la conferencia de Microsoft Aunque cueste creerlo Todos esperábamos algo totalmente exclusivo para el arranque de una conferencia tan importante como la de Microsoft Una conferencia que desde luego tiene que dejar en muy buen lugar a Xbox One Y lo tiene que hacer con títulos exclusivos Esto, este Call of Duty Advanced Warfare A pesar de la buena pinta que tiene No es un título exclusivo de Xbox One Esto hay que recalcarlo Pero eso a Microsoft le daba igual Así es como arrancaba su conferencia En cualquier caso, bueno, también hubo cosas interesantes en esa conferencia de Microsoft Que se van a ir comentando poco a poco aquí en este canal Y en muchos otros, supongo que también Y nos quedamos de momento con ese arranque Con este vídeo, este inicio, esa secuencia De lo que sería la campaña en solitario De ese Call of Duty Advanced Warfare Un título que va a centrar Sobre todo Todas sus capacidades En el modo para un solo jugador Aunque cueste creerlo Call of Duty Sabemos que es una saga hecha para varios Para jugar en multijugador Pero en esta ocasión quieren hacer un modo para un solo jugador muy potente Un modo campaña muy potente Y la verdad es que con lo que estamos viendo Pues hombre, es un poquito aventurarse Si decimos que lo han conseguido Porque evidentemente todavía no podemos decir Lo han conseguido en mayúsculas y ya está Pero tiene muy buena pinta el realismo que tiene el título Fijaos el salto gráfico que tiene Yo creo que así por fin se ha notado un salto gráfico en la saga Call of Duty Cosa que el pasado año Con ese Call of Duty Ghost Yo creo que no se notó En este caso ya tenemos nuevo motor gráfico para Call of Duty En el gameplay se ve perfectamente Que ya es otro título Que ya no es un Call of Duty más Hombre La estética, la idea Pues sí, es la de siempre Pero lo que es el motor gráfico Se ve claramente que ha evolucionado Fijaos si no Las partículas que hay flotando Por el aire hay cositas Que ya nos dicen que estamos ante un juego De nueva generación Yo creo que ya se van notando El fuego está muy bien hecho Bajo mi punto de vista En las armas Fijaos el número que aparece en las armas Es el número de balas que nos quedan por disparar Y está integrado en la propia arma Para no ensuciar la pantalla con otros números aparte Yo creo que hay cositas interesantes En este nuevo Call of Duty Advanced Warfare Título que, bueno Aunque no es exclusivo de Xbox One Sí que es cierto que al presentarse en esta conferencia Las imágenes que estamos viendo Las está corriendo Xbox One Suponemos que, bueno Pues el objetivo son los 60 FPS No sé si lo lograrán o no La resolución, bueno Pues no se ha hablado De este tipo de cuestiones Realmente no se ha hablado Ellos nos han mostrado el juego Lo podemos ver bien Lo podemos ver mal Es imposible realmente saber Si va a 60 frames por segundo A través de vídeos de YouTube A través de directos También es imposible saber La resolución del título Pero buena pinta tiene La verdad es que Ese salto gráfico se nota Yo espero que haya sido programado Pensando en estas nuevas consolas Y bueno pues Que salga bien parado En cuanto a En cuanto a la historia Como ya he dicho Se potencia ese modo Para un solo jugador Esa historia Esa espectacularidad Gráficamente No se puede decir más Habrá gente que le guste más Que le guste menos Pero creo que hay que reconocer Que por fin La saga Call of Duty Ha dado un salto Cosa que hasta el momento Pues Pues todo el mundo Estaba recriminando Todo el mundo estaba pidiendo Un salto gráfico Un avance gráfico En esta saga Y hasta ahora No lo hemos tenido Por fin Lo tenemos Ahora si La verdad es que Se pueden decir muchas cosas Se puede comentar mucho Acerca de este Gameplay que hemos visto Gameplay de apertura En la conferencia de Microsoft Fijaos en Una parte de este gameplay En concreto Que ha sorprendido muchísimo Por cierto La ciudad Es una ciudad japonesa Podemos ver En los letreros De los autobuses Y demás Que están Con letras japonesas Y nos recuerda A ciudades Japonesas Más que conocidas Fijaos La parte Que os decía Que sorprende bastante Son esos Esos drones Esa especie de drones Por así llamarlos Porque son como Pequeños aviones Que parece Una especie de ejército A mi me recuerda A Matrix No se si habéis visto Matrix Pero en las últimas entregas De Matrix Aparecía algo parecido a esto A mi me recuerda Como a bichos electrónicos No se como Como explicarlo Pero desde luego Innovador Dentro de esta saga Si que es Podría ser algo Que se ha visto En otros juegos Pues quizás En definitiva A mi Para no ser amante De la saga Call of Duty A mi No me ha sorprendido Este título Estas imágenes Pero si que me han dejado Buen sabor de boca Lo que pasa Es que claro Yo no lo trato Como una Digamos Un motivo Para adquirir Una Xbox One Porque evidentemente Lo único de exclusivo Que tiene este título En Xbox One Es que los contenidos Descargables Van a llegar antes Por el resto Bueno pues Ahí lo tenéis Un juego que Al parecer Por lo que vemos En las imágenes No rinde mal En una Xbox One Habrá que ver ya Datos oficiales Y sobre todo La opinión de los jugadores Que lo puedan probar De primera mano ¡Gracias!